He escribido una cosa Nada, vamos a intentarlo 10 con mantillas ¿Puedo comer subfusil o qué? Hostia, me he puesto a comer a mi querado No, ahora lo cojo A mi me mola porque para entrar a los sitios es salvaje, tío De dos tiros con subfusil RSC de asalto Dos tiros Campeón, dos Y yo necesito los nueve Dos tiros Me molaría un montón, joder, eh Joder, vaya más agravio aquí El olivar está recibiendo para él y para su vecino Oh no Dos ¿Están ahí todos, no? No, vale, pues muy bien Ahora voy a buscaros, chicos ¿Tres? No, tío, a los Utsors, cabrón Ah, coño, me voy a poner su fusil 0818 Aquí está Cuando dispares, tira el Justice para abajo y punto ¿Tiene mucho retroceso o qué? Sí No, otra no No, otra no Hijo de puta De dos tiros otra vez, tío De dos tiros El puto olivar de los cojones Pero si después mato yo con esa y tengo que matar de nueve tiros que tiene A corta distancia, ojito, eh El arma este Estoy con las balas que tiene, tío Entra donde quiera Cuidado, cuidado, tómate Estoy aquí curando vida Madre mía Me falta uno ya Con la máscara ¿Listo? Che de puta madre Venga, venga, venga Que aparezca alguien Me ha venido de puta madre el fuego ese, tío Ahora tengo que matar a 10 Quemándome, tío Eso ya va a mí que lo voy a dejar para otro 10 Porque si no me van a matar un montón de veces Ay, el olivar como se estaba Como le estoy poniendo, chaval Como le estoy poniendo, chaval Me la han quedado Pero, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Cuántos tiros le he tenido que dar a ese hombre para que se muera Le tiene que dar por lo menos nueve tiros Mueve ¡Qué puta burrada! ¿Qué ha dicho eso, eh? Porque te enseñé una vez que me había salido Es como un granillo, ¿no? Venga, venga, venga Venga, Claudio Venga, Claudio, chaval Qué guarro eres No, a este hombre Le voy a tener que demoler el puto edificio Si ya está la polla Y reaparece en el TA Amigo, ya sabemos dónde estás Ok Perfecto No, 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 no A cuatro de vida me he dado Pegué una mierda, me ha faltado para morir Uy, olivar, lo que te ha faltado, chavalote Ya no sabes ni qué ponerse Ahora se ha puesto de médico A comerse vida Venga, olivar Médico enemigo Aquí está, aquí tiene que estar No Se la llevó otro Escúchame, este arma A corta distancia Me parece realmente Una burrada Pero a larga distancia Me parece Un mojón Ya te lo dije yo Que Y a larga distancia Ya verás cuando lo pilles Si pillas el récord Un poco Es igual que el automático Al principio decía Vaya mierda Tal borco En cuanto lo pillas Buah Vaya limpieza Vaya limpieza Este arma Ay que se quema el culo Tío Fíjate, chaval Tío, chaval Tío, chaval Tío, echar más buena Es buena Te lo llevo dirigiendo Tres o cuatro semanas